¡Suscríbete! 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 atrás, hermano, porque te voy a matar de mi topana, te gano incluso toda la semana el alfa es muy bueno, siempre tiene la baraja, yo le cambio la jugada puta, gambito de dama te fuiste para la tonta, no, puede que nadie sabrá que el alfito se muere, se quiebra en total la derrota, puto idiota solamente cierra la boca vivo del pasado, pero arriba del delorean es por eso que este es el único que hizo fue flow, pero yo le di esquiz, yo le di improvisación si ya tumbé dos torres hoy no me gana un peón tiempo